Reunión. De la reunión de hoy en la mañana es una que tenemos todas las semanas por videoconferencia con las 32 secretarias y secretarios de salud. ¿Qué puedo decir? Un ambiente siempre muy positivo, muy comprometido de todas las titulares de las secretarías de salud estatales. Hoy en la noche vamos a tener otra reunión que también tenemos periódicamente, varias, ya pierdo la cuenta de cuántas son, que es con el señor presidente. Y es precisamente, él le da un seguimiento directo y puntual a todos estos elementos técnicos en la adquisición de insumos, en las proyecciones epidemiológicas, en las reconversiones, y cada uno de los elementos se le presenta, se conversa, se afinan tiempos, planes, ajustes, elementos. Y la de hoy en la noche es para ver las nuevas proyecciones, las expectativas de la distribución de nuevos brotes epidémicos en las ciudades que están próximas a tenerlo, o que ya lo están teniendo, de hecho, varias de ellas. Y también ver esto que presentó el doctor Borja sobre la reconversión más reciente, que es esta del Autódromo Hermanos Rodríguez. Frecuentemente nos acompaña la jefa de gobierno en la Ciudad de México y presenta también lo que está ocurriendo en reconversión en el Valle de México.